¡Ay, perdón, compadre! ¡Suélteme la que sigue! ¡Para toda la charriada! ¡Se la pago! ¡Así la que sigue! ¡Se la pago de regalas! ¡Para deRAuchy! ¡Ya, Jordi! Tuyo, yo no me lo quisiera dar A través de tu corazón, te siente mi pasión por ti cumplir Que a caminos, que miren todos los últimos años No has tardado en el cielo, no lo busquen tu corazón Serás tu amor ¡Un abrazo de la gente! ¡Un abrazo de la gente! A ver, ¿la señora Santorita dónde está? La señora Santorita Hola señora, mucho cariño Departan y disabiertan la nueva presentación para hacer contareño Ahorita descartan sin hacer la primera Una sorpresita que te vean por allá Muchas gracias Ayúdeme todos con el color bonito, bonito Y dice suena Que la dulce sensación es otro lugar Y si me da Pero me siento el corazón Me siento el pasión por ti ¿Qué dice? Ayúdeme todos con el cielo Los hermosos No es podrán pensar Con el conocido corazón Serás Y hoy ¡Segre! Muchas gracias